El Club Deportivo San José de Oruro, es un club de fútbol boliviano, de la ciudad de Oruro. Fue fundado el 19 de marzo de 1942 y juega en la primera división de Bolivia. El club tiene sus propios terrenos en la zona este de la ciudad de Oruro, donde se tiene planificada la construcción de su propio estadio y complejo deportivo. Disputa sus partidos en el Estadio Jesús Bermúdez, que tiene capacidad para 35.000 espectadores. El Club San José, es uno de los equipos más populares y seguidos de toda Bolivia. La entidad cuenta con una espectacular afición que apoya al club en todo momento. El Club San José nació frente a los campamentos mineros de la mina San José. El nombre surgió por haber nacido frente al campamento minero del mismo nombre y sobre todo porque ese día es el dedicado a San José en la religión católica. En 1955, el Santo, apodo por el que se le conoce al Club San José, fue el primer equipo no paceño en ganar el Campeonato Paceño Integrado, torneo que contaba con la participación de Clubes de la Paz, Oruro y Cochabamba. En 1977 se crea la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y San José fue uno de los equipos fundadores de la Nueva Liga y comenzó a participar en sus torneos. Su participación no fue muy significativa en la primera etapa que se puede marcar entre 1977 y 1990. Hasta que, a partir de los 90 el equipo Santo volvió por sus viejos laureles. La década de 1990 fue la más victoriosa y la más anhelada por los seguidores del club. Además de dos subcampeonatos bolivianos consecutivos, en 1991 y 1992, el club se coronó campeón de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano por primera vez en 1995, derrotando dos veces, en julio y en diciembre a Guavirá de Montero y ganándose de esta manera participaciones casi consecutivas en la Copa Libertadores de América. En esa época se forjó y consolidó la doctrina de que el equipo minero era casi imbatible cuando jugaba de local, y también que dondequiera que jugase el santo siempre tendría a sus aficionados detrás de él. Después de una pésima campaña en 1999, el club descendió de categoría, a la que regresaría poco después. Para el torneo Clausura 2007, el equipo logró hacer una campaña inolvidable, coronándose campeón por segunda vez, 12 años después del primer campeonato. A nivel internacional, lleva seis participaciones en la Copa de Libertadores y cuatro en la Copa Sudamericana. Su victoria más recordada, fue el triunfo de 2-0 frente a River Play It en la Libertadores de 2015. Existe una rivalidad especial con los clubes de Wilstermann de Cochabamba y Bolívar de la Paz. También está el caso del denominado clásico minero con Real Potosí, por ser Potosí y Oruro ciudades mineras. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.